Hey que hay pandilla de freestyle, seguimos aquí en lo que es el evento de B-Boy City México, los 10 años de Burner, ya dieron el anuncio que en 5 minutos de cierran inscripciones En 5 minutos de cierran inscripciones para la gente que no se ha inscrito que pase porque ahorita las redes se están poniendo genial, entonces ahorita que vaya a empezar el evento se va a poner a reventar este asunto Si, ya como pueden ver, ya los B-Boy ya están calentando, ya se están preparando todo, si puedes abrir la toma carnal, ya se está llenando todo este rollo, todo lo que es el Rock America se está llenando y se espera un excelente evento carnal Si, y ahorita como quiera, vemos ahí calentar a la gente del Peleseño que estaba de aquel lado y la gente se prende, se prende porque lo ve, entonces es la señal para que la gente empiece a inscribirse ahorita, que se termine de inscribir y que se ponga todo bien No se despeguen, esto es freestyle, estamos en el B-Boy City México festejando los 10 años de Burner, agradecemos de antemano todas las facilidades que nos ha dado la pasión de Burner por estar aquí No se despeguen porque seguimos con más, men, yeah Ok, 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 sean bienvenidos A ver, ¿dónde están esos B-Boys en la casa? ¿Qué onda? ¿Dónde están los B-Boys? ¿Dónde están los B-Boys del Distrito Federal? De Chihuahua De Durango De Coahuila Los de Tijuana ¿Dónde están los de Tijuana? Ahí está la pandilla de Tijuana Recuerden, lo que estamos tratando de hacer es la convivencia más grande de B-Boy en México Sabemos que va a haber un ganador y ese ganador se va a ir a representar a B-Boy City en Austin, Texas Y ese ganador también se va a ir a representar por primera vez en México al Red Bull BC1 Pero recuerden, tal vez se hubo el primero, segundo, tercer lugar Pero al final de cuentas el chiste es convivir, intercambiar experiencias Para las personas que estuvieron presentes ayer en el workshop ¿Quién estuvo en el workshop ayer? ¡Ea! Espero les platiquen a todas las demás bandas que se perdió el workshop, de qué se trató Porque al final de cuentas eso se trata De compartir el conocimiento Esa es la base del hip hop, tenemos que compartir lo que aprendemos Compartir el conocimiento Les recuerdo que esta actividad va dentro del marco del décimo aniversario de Burner Crew Yo pertenezco a Burner Crew que es un colectivo de pintores, de DJs, de break dancers Que han estado ahí por mucho tiempo apoyando la cultura del B-Boy Hoy, la cultura del MC, cuando nadie hacía nada, cuando nadie volteaba a ver estas disciplinas callejeras Burner estuvo ahí apoyando Entonces, este año se cumplen 10 años, es el décimo aniversario Y esta es otra de las actividades Quiero un aplauso para Burner Crew, por favor ¡Yeah! ¿Ya conocen a los jueces que vamos a tener esta tarde? ¿Conocen a los jueces, sí o no? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, por si no los conocen Tenemos a Asia 1, directo de Los Ángeles, California Una pieza clave del movimiento del Ray Dance ¿Quién recuerda el B-Boy Summit? ¿Hay quien ha visto algún video del B-Boy Summit? ¿Tan de los que ya tienen un rato, se acuerdan los VHS del B-Boy Summit? Bueno, aquí tenemos una de las fundadoras y organizadoras del B-Boy Summit A ver, ¿quién conoce al Javi Coro Crew? Tenemos a B-Boy Palmer, un aplauso para B-Boy Palmer Y obviamente todos conocen acerca de B-C1 ¿Conocen lo que es el Red Bull B-C1 o no? Todos son vivos y todos saben que tranza Los mejores para sacar el número uno Solo el número uno, Red Bull B-C1 Pues tenemos a Peneciño Directo desde Brasil Les recuerdo, tenemos a Tocadiscos 3 en las Ruedas de Acero Un aplauso para Tocadiscos 3 Y tenemos otro invitado Porque, como les comentaba, eso se trata A veces pasa que vas a un jam en el sur del país Y solo están los del sur del país Y solo está el mismo DJ Solo están los mismos MCs Igual estás acá en el norte Y nada más ven a Tocadiscos 3 Y eso no es correcto Porque lo que queremos hacer Hacer una unión Tenemos a DJ King Clan Directo desde León, Guanajuato Un aplauso, por favor Ok, esto ya está por arrancar Y tenemos una exhibición de freestyle ¿Dónde están esos MCs que vienen a tirar rimas? Aquí están los MCs Bueno, les voy a pedir que se acerquen acá En mi lado izquierdo, su lado derecho Porque vamos a hacer una ligera exhibición En lo que todos se acomodan Todo está listo A ver, quiero ver esa mano arriba Por favor, esa mano al aire Señalando la paz Porque en este momento necesitamos mucha paz en México Imaginen, si el hip hop necesita paz El país necesita más Así que les voy a pedir un aplauso fuerte, fuerte A todos ustedes Para todos ustedes Estoy en el corazón Estoy vivo en Sirio y México Turner Crew y sus 10 años Y por primera vez Red Bull PC One ¡Mamá! 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 Ok, no es lo mala que nos voy a hacer mierda ¡Oh, oh, oh! ¡Dijo! Cristo pierde esta bucea Que nos sientan puentes cuando perdemos que el público te abuchea Creo que sí, esto bestia Aquí es el príncipe Y aquí tenemos a la bella y la bestia Cada machino lo que brilla Es improvisando, sabes que el destino Siempre que aquí brilla Él por favor tiene más de ojos Pero esto es tan feo que la borra No tengo que ganar ni de reojo Creo que sí, me está contente Es improvisando, por favor Y el novio que contente Y por su amor es lo que contiene Viene a ganar el dinero que su familia no quiere Pero lo que sí es todo el roche Está la pobre, creo que no va a trabajar lavando el coche Y por el tres Es improvisando, quizás no lo soy que trae Es improvisando, por favor Vendonos hecha De tantas peces con que no saben hacer La pinche flecha Y aquí tenemos a la bella Y si quieres crack ¡Ah! 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 Ciudad Victoria, Crazy Punk Club, North Flava ¿Cómo ves la respuesta de la gente aquí en el Vivo y Cine México? Vienen bandas de toda la República Mexicana, Tijuana, ADF Vienen desde Yucatán, ¿no? Esto es enorme, en serio, enorme Se espera un excelente evento, carnal, ¿no? Demasiado grande, muy fuerte, es muy bueno, muy bueno ¿Vas a estar aquí poniendo lo que es el ambiente en todo el rollo? Pues seleccionando las músicas para que bailen los Vivoys, estoy aquí con DJ Salen Se gusta también pasar con él acá, tirar barra Ok, a ver, vamos a pasar con el DJ ¿Tu nombre, carnal? Leo Delgado, conocido como DJ Salen ¿Cómo ves el evento del Vivo y Cine? Por madre, es el segundo año que me toca tocarlo, güey Y pues esperamos que se ponga mejor que el año pasado ¿Vas a reventarnos, ya se ve? Sí, ya, pues ya está lleno y falta banda, va a llegar más Ok, caral, seguimos en freestyle, no se despeguen Esto es Vivo y Cine México, men Saludos Vivo y Cine México, Red Bull Missing One México Su arranca, el segundo y el décimo aniversario ¡Cuéntanos! No, 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 no ¡Gracias! 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 También hay demasiado nivel. Esta reñido. Esta. Esta con madre, o sea, realmente. Todo esta. Super planeado. O sea, neta. Neta, está con madre. No tengo que decir otra palabra. Como decíaência artık , ahorita que es unida a la comunidad a todos y biensinx, que vienen De todo el lado de la Repubblica. Claro que isiye. Esta. Es lo mejor weh... Unión wey, Wey. De Hip Hop wey. MC, Dj, Be. Y Graffiti wey. Como ven wey, la unión wey. es la mamada obviamente el breakdance representando Simple Club Monterrey esto es freestyle no se separen desde Monterrey también contamos con todo tipo de accesorios para Bicis Lawrider hacemos playeras aerografiadas CDs de grupos locales de rap y muchas cosas más que esperas visítanos aquí encontrarás todo lo que necesitas estamos todos los días de las 10 de la mañana a las 8.30 de la noche no esperes más Brownside Homie Shop